Las adultas pueden alcanzar 9 metros, casi el largo de un autobús, y pesar más que 3 hombres. Sus cuerpos pueden tener más de 30 centímetros de diámetro. Una criatura tan enorme es, sin embargo, prácticamente invisible entre la vegetación y el agua enlodada. Los trópicos suramericanos prosperan en los trópicos suramericanos, desde Venezuela hasta el límite sur de la Amazonía, en cualquier lugar en donde haya agua. Entre más oscura y lenta sea la corriente de agua, mejor para el camuflaje. Su lengua bífida busca en el aire el olor dejado por la presa. Luego, espera para emboscarla. Solo su cabeza es visible sobre la superficie del agua. Y se da paso a la fuerza bruta. Hasta un caimán negro de 150 kilogramos puede caer víctima del espiral de muerte de una anaconda. ¡Suscríbete al canal!